hola que tal estamos viendo lo que es el trabajo que hago yo en alfa luna y bueno en este vídeo es la primera vez que narro uno quería darle un poco explicarles más que nada el proceso de lo que significa realizar una página semanal y cada etapa y cómo llegamos al producto final hace un tiempo atrás era todo entintado solamente veíamos más que nada el trabajo de entintado el trabajo entintado comienza después de que tengo la línea del bosquejo ya lista pero en este caso en este vídeo podemos ver que ya comienza a hacer el bosquejo usando un lápiz azul yo comillas el lápiz azul esto es todo el trabajo lo estoy haciendo en formato digital y principalmente parto en photoshop y la idea de por qué estoy usando un color azul es más que nada para para contrastar para después cuando se pasa la tinta y sea fácil de entintar sin que el color otro color negro me moleste o te confunda para 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 trazar la línea final como pueden ver el vídeo está es un timelapse que se llama estamos avanzando en el tiempo una forma muy rápida y si no hubiera puesto el vídeo en forma acelerada estaríamos acercándonos a un vídeo de aproximadamente cinco horas el vídeo en este caso está aumentado ocho veces aproximadamente más de ocho veces la velocidad normal de lo que significa hacer una página una página desde el bosquejo que es lo que estamos viendo en este momento hasta el final me toma alrededor de que si yo me toma alrededor de tres tardes por decir tres días se puede decir tres tardes entre almuerzo y noche por decirse entre atardecer y toda la noche pero el vídeo compuesto que había realizado cuando junté todas las horas capturé exactamente el proceso de dibujo eran de corrido alrededor de más de cinco horas cinco horas y media aproximadamente pero eso significa cinco horas y media en el caso hipotético que por ejemplo yo no parará de dibujar el caso hipotético de que mi mano no se detuviera en ningún momento en el caso de que no menos no para ningún momento al comer a hacerles a levantarme a poder respirar pero fuera de eso a poder dormir obviamente el proceso tarda tres tres tardes tres tardes su noche por decirlo así y muchas amanecidas y dolores de muñeca así que lo que estamos viendo aquí es más o menos como hago el proceso de bosquejo y una de las cosas fundamentales antes de ver el de entrada a la etapa del dibujo así de bosquejar es leer el guión escribir el guión obviamente es un proceso que yo tengo realizado previamente y que antes de ponerme a rayar a trazar algo leo el guión me meto dentro de la historia ya medida que tengo impregnado menos la idea de lo que quiero lograr veo las páginas anteriores que dibujado y así trato de mantener la fluidez porque una de las cosas que muchos dibujantes de quizás olvidan es que a veces hay que recuperar como la constancia sobre todo cuando uno dibuja semana tras semana a veces se detiene y lo hace de vez en cuando cada tres cuatro semanas y uno pierde esa fluidez con respecto a la página anterior entonces hay que tener cuidado con eso de no cambiar las ideas prácticamente ahí vimos rápidamente pero para tener la idea clara de lo que quiero lograr cuáles son las expresiones que quiero captar y concentrarme en lograr entregar y comunicarme o sea una de las cosas que hace el cómic que trato de hacer aquí en alfa luna es comunicar cómo los personajes se sienten una de las cosas muy importantes que que hay que lograr un pequeño resalto en los ojos las pupilas aquí estamos viendo como como el dibujo el bosquejo en sí tiene muchos cambios no 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 hay una línea final el bosquejo no parte con una idea clara uno puede tener una idea clara en la cabeza pero cambia a medida que uno avanza y en muchos casos el dibujo que uno plasma en el dibujo a veces es distinto a la idea en la mente pero no puede acomodarla o encontrar no tirarse de esa idea que uno dibujó y crear otra nueva así como pueden ver los los ajustes que hago posterior al bosquejo son los ajustes de viñeta para para ver cuáles son los espacios necesarios que hay que lograr que queremos en qué queremos consultarnos más queremos darle más tiempo de lectura a esta viñeta a esta escena o a la siguiente escena y así sentir el paso del tiempo algo bien importante casi un efecto de animación inconsciente mientras más grande la imagen proyecta un tiempo en que nosotros miramos la escena más un par de segundos más y una escena por dibujo más pequeña involucra que la escena pasa más rápido y aquí ya tenemos el proceso del entintado y como pueden ver la línea que trato de realizar es un poco más definida ya tenemos claro lo que quiero lograr pero a diferencia por ejemplo de otras personas que probablemente hacen bosquejo que también se conoce como layout el layout es la interpretación del guión convertido a bosquejo eso se conoce como el layout y también más que nada la distribución de las imágenes en la página la distribución de las de las viñetas de los encuadres todo eso el conjunto de todo eso se conoce como el layout y una vez que eso está listo todo este bosquejo paso al entintado pero como decía hay gente que lo hace distinto no no consideren que lo que yo hago aquí en alfa luna sea demostrativo o sea una ciencia cierta de cómo tienen que hacer un cómic es un es una guía es un estilo que yo con el cual he crecido con el cual me me ha acomodado cada uno de alguna forma se adapta y hace cosas distintas muchos dibujantes de cómics tienen procesos distintos para para el cómic hay cosas fundamentales como el bosquejo el entintado pero el cómo llegamos ahí o a qué cosa nos dedicamos más es distinto por ejemplo si ustedes realizan este bosquejo que acabo de hacer previo al entintado comparado con un bosquejo que se yo de de un cómic más comercial un cómic más profesional en el sentido americano por ejemplo se van a dar cuenta que la línea final del bosquejo o del lápiz en sí del lápiz mina cuando se hace en forma tradicional no forma digital obviamente es un trazo bien definido muy muy definidos como esto es tal cual la tinta prácticamente es como una es como una fotocopia en alto contraste se transforma la tinta la persona que va a entintar prácticamente tiene que seguir al pie de la línea cada trazo que se hizo previamente y muchos y por eso los artistas de línea de los cómics comerciales son muy reconocidos porque ellos son los artistas principales el entintador básicamente es el que le da el contraste al dibujo el que le da los los valores negros las sombras fuertes en la tridimensionalidad del dibujo pero en mi caso como yo me dibujo en tinto para mí mismo si se dan cuenta hay muchos trazos azules que yo los paso por alto que no van exactamente cuando pasa la línea negra que no pasan precisamente donde estaba la línea azul porque porque la yo dibujo de esa forma dibujo sabiendo de que no necesito corregir tanto la línea azul porque yo entiendo que cuando pasan a la línea negra la línea final ciertos trazos los voy a corregir de todas formas entonces como que yo mismo me ahorro trabajo porque yo entiendo las cosas que necesito mejorar y las cosas que voy a corregir y que no necesitan previa corrección porque ya lo voy a hacer con la tinta y no voy a tardar demasiado tiempo entonces eso es para que lo tengan presente de repente si ustedes dibujan para sí mismos están haciendo su propio cómic y hacen un bosquejo rápido pasen a la tinta si tienen más o menos la idea clara pasan a tinta y atrévanse a hacer la línea final cuando ya tienen experiencia obviamente hay que ganar cierta experiencia que dibujar harto para entenderse a sí mismo y decir ya si esto lo puedo mejorar ya la línea final así que el gemolo está ahí no necesito agregarle más detalles a mi bosquejo a mi línea de mina porque la gente que no dibuja en el computador obviamente probablemente dibuja con lápiz mina y la lápiz mina significa usar la goma mucho borrar lápiz mina borrar lápiz mina borrar y es una pérdida de tiempo impresionante sobre todo si tú después tratas de qué sé yo te embarcas un cómic digital en un cómic online es una pérdida tiempo impresionante y si tú quieres lograr algo que funcione que avance en el tiempo basta dar cuenta que el tiempo es muy muy valioso en esta en este tipo de arte en el arte del cómic pero siempre te tardan en mantener la calidad obviamente si tu dibujo pierde calidad pierde la riqueza de lo que es tu línea original cuando pasaba la tinta entonces lo que estaba haciendo mal y ahí tienes que buscar la forma de mantener la línea de que la mayor parte de tu arte siempre se magnifique con él con con los contrastes con los negros con la tinta final y que no se pierda si no no vale la pena aquí como pueden ver el proceso del instintado tiene varias procesos partes lo primero es la línea la línea en sí rescatar la línea como decía y dibujar la línea final con todos sus detalles pero tampoco hay que sobre exagerar en el detalle sobre todo depende también de tu estilo o sea en mi caso yo no exagero el detalle hasta el final cuando veo que realmente necesita aumentar la textura de los personajes pero si no es necesario directamente paso a las sombras como pueden ver aquí las sombras de las piernas de 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 fan y luego que tenemos la sombra de los personajes más menos establecidas y paso a dibujar a entintar los fondos una vez que los fondos están intentados que son en la línea del fondo paso pasamos a la sombra de los fondos lo que les puedo la persona que acaba de aparecer acá es nada menos que chukei no soy yo así que esto fue una sesión skype que quedó grabada pero todos mis saludos para chukei un gran artista un gran dibujante acá de chile también y que tengo una sorpresa que anunciar con él no lo voy a decir todavía pero pronto aquí les dejo en las anotaciones de youtube su dirección su página de youtube es un tipo muy famoso artista de acá de chile así que vayan a conocer estuvimos hablando por mucho rato pero es un tipo estupendo y hace cosas muy divertidas y como les digo esténse atentos que vamos a tener cosas nuevas voy a tener cosas nuevas y quizás un trabajo un conjunto con él algo muy entretenido de alfa luna así que no les comento más pero para el futuro y siguiendo con el dibujo si se dan cuenta una de las cosas complicadísimas cuando tratamos con el manga y sobre todo con un cómic que solamente se trata de usar los colores negros los contrastes es que cuando hay mucho cabello negro pelaje negro narices negras fondos negros tenemos que crear líneas que separen estas texturas estos valores estos personajes entonces una vez que aplicó los negros estas tintas se da cuenta ahora trabajo en lápiz blanco y en lápiz blanco hay que repasar en muchos casos cada una de las líneas que conectan entre negro y negro y esto es uno de los precios un poco tediosos en la parte del escritado sobre todo en este tipo de estilo que trabajo yo y aquí tenemos más encima que asar este demonios completamente negro y más encima que crear una textura tiene unos tatuajes encima y un montón de detalles y acá son a mi celular así que si se dan cuenta el proceso tiene varias etapas y cada una de ellas es tan importante como la anterior pasar en sí es un personaje complicado y más que nada porque el proceso de diseño una de las cosas que uno tiene que siempre tener en cuenta antes de embarcarse en una escena en un capítulo en una historia particular las historias en sí o tus capítulos de historia están divididos en escenas en este caso es una escena de lucha que nosotros tenemos entre dos licántropos contra un monstruo y cuando tú vas a diseñar cierto personaje que va a participar en varias páginas tú tienes que de alguna forma tener en consciente el desafío que va a proyectar ese personaje en tu dibujo uno puede decir yo le voy a dar a mi personaje un tatuaje de dragón en la espalda muy detallado pero ya cuando hayas como en la sexta o séptima página hay algo en ti que va a empezar a ver si por qué hice esto en parte yo me regué un poco con azar sabiendo que era un personaje un poco más complejo quería darle una textura especial al mismo tiempo un aire maléfico y son desafíos que he tratado de mantener sin de alguna forma dañar la escena del personaje que sea imponente son cosas que uno tiene que tener presentes como recomendación aquí ya estamos como el último detalle si se dan cuenta los brillos del pelo son cosas que dejó para el final del encintado incluso ahí se dan cuenta de una pequeña modificación a la a los hijos de luna porque incluso ese ya que estamos de vuelta a photoshop después de haber pasado por el encintado en manga estudio y haciendo un resumen de los procesos tuvimos primero lo que era el bosquejo cosa que hago en photoshop normalmente más que nada porque es más rápido manga estudio lo uso para el encintado porque tiene un asunto de corrección de del pulso cosa que me ayuda para para que la tinta se vea mejor tengo una limpieza y luego cuando ya estamos en la tabla final que lo que estamos viendo acá en photoshop vuelvo para detallar lo que son los efectos como son los los textos y aquí ya estamos en lo que se llama el deletriado donde todos los efectos especiales más allá de los de los textos comienzan a aparecer son los globos incluso los bocadillos que es el bocadillo significa el entón de ese es nuestro globito donde insertamos el texto que también tiene que tener cierta forma muchos dibujantes como recomendación no les digo pero tengan cuidado no simplemente no hagan un circulito que se ve y con letra y con cualquier letra porque se ve no no se va a ver muy bonito digamos que todo tiene que ser tiene que ser armonioso y ya finalmente detalles como los fondos que normalmente antiguamente yo solía pintar todo pero son procesos que vamos a ver después cosa que vamos a ver aquí es son las sombras grises que se la pillan los personajes pero quizá en el futuro y finalmente acá ya pueden ver la página terminada al menos terminada como se ve en la web quizá en alguna publicación la tendremos con grises sombras y todo eso pero ojalá hayan apreciado un poco lo que significa el proceso de principio a fin y les haya gustado este vídeo si tienen preguntas consulta no duden en escribirlas en este mismo vídeo donde quieran y visiten alfanuna.net muchas gracias por todo nos vemos gracias gracias Gracias.